Vamos al puti, señores, a ver qué coño ocurre en esa puta ciudad de mierda Ahora me quie el juego, que no he cambiado Paparapapá, I'm loving it Buenas chiquette no vean o qué rápido ha llegado ha llegado antes de antes que yo tío gta ante foto 5 en el distrito y salí para papa 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 vamos a liarla vamos a liar lalas papa 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 hola morenas hola rubia idle ¡Uy! ¡Madre mía! ¿Quieres que os folle a las dos? ¿Venidse? A las dos a la vez ¿La vamos a hacer muchas? De una en una ¿Ahora qué tal? Las pelotas de Alexander mandan, chicos ¿Lo sabéis? Sí, claro Pues eso Ha demostrado que mis pelotas mandan Bueno, señores Tomad y bebé, esta es mi polla Tomad y bebé, esta es mi polla Gracias No hay nadie aquí Esto no es lo que era sin mí Se nota Se nota que esto es una puta basura sin mí Anda, mis huevos Se nota y se siente Mi pollo está presente Vamos, Isita Vamos Voy a por un coche más amplio Y nos vamos los cuatro Los tres a darle una vuelta ¿Sí? Voy al parking y os recojo ahora ¿Vale? Traigo un coche más grande ¿Sí? Vale ¡No! Joder Bueno, no se puede ser tan espectacular ¡Gracias! El putillo me lo sabe muy donde hay, pero bueno. El putillo me lo sabe. Móntense por aquí, preciosas. ¿Con quién hablas, cacho perra? ¿Qué os contáis? No es nada. Escúchame. Pasando el ratito. Perdóname, chicas. Vamos a ver, estaba ausente. Si habéis dicho algo, no lo he escuchado. Sí, vamos a ver. ¿Tú sigues estando con Popeye, sí? Sí. ¿Tú con quién estás? ¿Morena? ¿Yo? Sí. Con nadie. Vale, pues entonces me valéis, ¿vale? Escúchame. De todo lo que pase hoy, informa a Popeye, ¿vale, preciosa? Voy a hacer una especie de guerra. Una guerra interna, ¿sí? No me trago los moteros por muchas cosas. Y me han dicho que me han reventado antes. Así que, ¿tenéis armas? Yo tengo un bate. Yo no. Pero vamos, teniendo favor a la poli, creo que... No hace nada. Es verdad. Tenemos que pasar a la poli. Pregúntale a la poli si le te pueden vender un par de armitas. Si hace falta, te dejo. Por donde quieras, consígueme dos armitas. ¿Te parece? ¿Cómo? Que consigas dos armas, joder. Que consigas dos armas. Vaya, hombre, ¿qué es? Vale, yo te la consigo. Sí, toma ya. Ahí viene. Ay, madre mía. De momento no, ¿eh? De momento no me la consigues. Hostia. Buenas noches. ¿Puedes hacer un costado, por favor? Por supuesto. Dale duro, ruso. Te ha dicho para el lado, no que revientes todo. ¿Puedes bajar todos del vehículo, por favor? Sí, sí. Por supuesto, amigo. ¿Cómo se llama usted? Ya le paso, nos presentamos. Acaba de romper el... ¿Está usted aquí siendo un farolero? ¿Siendo de la DOA? Tío, hombre, toda cosa que estén... Están andando demasiado rápido por la ciudad, ¿no? Aparte... Pero... Entonces no podemos andar. No podemos hacer nada. Si vamos flojitos. A ver, la gente, a ver. Si vamos muy flojos. Vamos a ver. Yo le cuento, ¿vale? Estoy de acuerdo con usted en que iba rápido. Si yo no se lo niego. Pero eso son pequeñeces para un hombre como usted, ¿cierto? Ustedes están para otra cosa, ¿no? Vamos a ver. Les voy a decir una cosa, ¿vale? Les voy a decir que voy a comprar dos almas. Que voy a irme a la sede de los moteros. Y que voy a hacer jaleo. Ya les estoy avisando. Que voy a armar jaleo. Voy a armar jaleo con los moteros, si le parece. No sé si le parece bien la información. Me parece buena información. Bien. ¿En qué momento lo voy a hacer? Pues en cuanto consiga dos almitas. Tengo ya una. Me hacen falta dos más. Bueno. Me gustaría que me avise, ¿no? En el momento justo. Así. Ayudame. Pues si no, mire. Me sirve su información. Pero si no, lo voy a tener que llevar a respuesta. Pues entonces, espere, espere, espere. Vamos a cambiar el plan, ¿sí? ¿Posee licencia? ¿Posee licencia? Sí, tengo licencia de arma. Claro, por supuesto. La cosa es que voy a pillarme un arma. No voy a pillarme tres. Voy a pillar solo un arma. La voy a llevar yo. Voy a hacer que me acede. Voy a hablar con ellos. Les voy a provocar. Y cuando les provoque, me van a disparar. Entonces, intervienen ustedes. ¿Les parece? Os aviso de todo. Esa gente está tramando cosas con armas. Y hacen mierdas con armas. Y matan a la gente así. Para conseguir mierdas. Citas tontas, ¿sí? Pues entonces les voy a dar tontería. Muy bien. Anote mi número. Sí. Bueno, creo que lo tiene, ¿no? Dígame usted. De 140. Vale, perfecto. Pues ya está. Anotado está. Gracias. Apunte el mío. Perfecto. 5, 4, 3, 1. Hay de... Ok. Venga, gracias. Listo. 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 Móntense. Rápido, por favor. Gracias, preciosa. Estás bien alimentadita, ¿eh? Has engordado de que estás con el cártel. Yo te tenía en forma visita. Sí, es la buena vida lo que tiene. Claro, todo el día pasando el puto culo en un cochecito de alta gama. Es lo que tiene, la comodidad. Que te echas a perder. Es lo que tiene, es lo que tiene. Te has echado a perder, cariño. Nervios de hierro, ja, ja, ja. No me regaló hoy un perrito. Este coche va a regular, ¿eh? Acabas de ver a esa pobre... Esa perra no tenía sentido en la vida. Está mejor muerta. Pensé que ese seto era de hormigón, pero... Yo también, yo también. Pensaba que íbamos a acabar mal ahí, pero... Sí, sí, sí. No lo he pensado. Bajen del coche. Señor Alessante, con más modales, coño. Sígueme. Te gusta, te gusta. Pobrecito, no lo he escuchado. Tampoco entendían a quien te decir. Tampoco entendía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tiene el carisma que tengo yo y tú lo sabes, preciosa. Sabes que te mueres por mis huesos. Coño, la mierda esta. No se llueve. Ya te digo yo que sí. Aquí estás conmigo, sorreando y jugándote el tipo. O sabiendo hasta que te puede pegar un tiro a la cabeza. ¿Cierto? Móntate aquí anda. Vamos a ver a los descerebrados, ¿sí? Sí, gracias. Solamente le he hecho esto para ver que... Para que veáis que soy un chico precavido, ¿sí? Tengo kits encima. Bájate del coche, Morena. Yo también tenía kits. Por si los necesitaba. ¿Habéis visto como si un chico precavido? Creo que me quedan dos o tres. ¡Buenas, Johnny! No, me queda uno. ¡Buenas, Andrew! ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos, señores? Vamos a ver a los descerebrados, ¿vale? Hay una banda de descerebrados y vamos ahí a verles. Me dirijo a la sede de los moteros. Voy a provocarles. Oye, hombre, a ver. No, solamente le informo. Trate de... Trate de... De traerlos... A mi vista, ¿no? Voy cerca de la sede. Porque no puedo caer en su sede. Vale, vale. 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 Vamos a ver. Múntese, múntese. Múntese, múntese. Gracias a esa guapa, ¿qué tal? ¿Te vas a dormir o qué, guapa? No hace falta que tu PC consuma recursos si tú no quieres, bonita. ¿Qué hora es todo esto? No sé ni qué hora me he puesto a ver el Steam a las 3 de la mañana. Buenas, mi fan Jim. ¿Qué pasa, hombre? Desactivo los sonidos especialmente por ti. ¿Qué te parece? ¿Esto qué mierda GTA es? ¿Alguien me explica? Vale, va un segundito, perdóname que no haya leído. Esto es básicamente un GTA en modo roleplay, ¿vale? El policía era el antiguo líder de los moteros al cual los moteros le han jugado la jugarreta y lo han sacado de ahí, ¿vale? ¿Para qué? Para que ahora, si antes había mucha pausa, ahora hay muy poco cerebro en los líderes. Entonces, eso es lo que hay ahora, ¿vale? En los moteros. Bueno, y el policía que has visto era el antiguo líder de los moteros al que se ha hecho otro personaje, digamos. Porque lo han echado de la banda, básicamente. Lo han echado de la cama. Lo han echado de la cama. Tengo baja la sensibilidad de esta mierda, tío. ¿Cómo se baja la sensibilidad, tío? Tengo el volante del coche. Por pesar del cenador. No pasa nada. 40. 50. 120. 40. 41. 40. 60. En vaya vecinos que tengo, ¿sabes? También los vecinos que yo tengo, ¿sabes? Tengo a mi peor enemigo ahora de vecino De vecino tengo a mi peor enemigo ahora Tírale, 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 tírale Tírale Ve, ve hacia el puti, ¿sí? Hacia el puti, por favor Marítamelo, por favor Welcome, my friend Gracias por el follow ¿Qué había ahí, policía? ¿Qué pasa, Gain? ¿Qué pasa, tío? No, no estoy enfadado, ¿eh? Parece que voy a tocarle las pelotas a los moteros Que hemos subido y falta más encefálica por ahí En la cúpula Buenas noches, señor ¿Cómo se encuentra? ¿Qué pasó, pues? Es algo rico que se puso, señor Alexander Los días de lluvia me pongo esta ropa Hoy llueve Buena gorrica y pa' que se resguarde usted de la lluvia, chica Claro que sí, hombre Claro que sí ¿Qué tal le lleva la noche? Pues aquí voy mandando unos cuantos cigarrillos A que es la portería de su club Muy bien No es mi club, ya No se olvide Ahora ya no regento Es verdad, en el club de Nico Sí, sí, sí Eso es Se me había olvidado ya Ahora sí le digo, yo Tengo la cabeza como un poco malica No pasa nada, hombre No pasa nada Todos tenemos fallos mentales A mí también se me va la información a veces Digo El señor patrón supongo que está descansando, ¿cierto? Estoy como que dormí con la camica de la hacienda Qué bien Qué bien vive ese hombre, Dios santo Cómo le envidio Pues dígale usted Mira, se lo digo así de simple y así de claro, ¿vale? Quiero trabajar activamente directamente para él Me explico Gracias por el follow Quiero entrar en su organización Quiero ser un representante del cártel Como van ustedes Quiero ir con ustedes Quiero juntarme con ustedes Qué bien cuántico se despierte Yo se lo voy a decir Dígase tal cual Le digo que está cabreaico con usted Porque usted tiene una deuda bastante grande con él Ya la pagué La pagué hoy, no se olvide Quizás usted no lo ha informado Ya la he pagado Hasta el último centavo Cuando Vale, vale Y cuando me levanté El patrón Yo se había ido como que a dormir Claro No, justo se fue a dormir Cuando yo me levanté Pues entonces ahí mañana Cuando yo ve al patrón Así como que despiertico Caminando por la hacienda Yo le digo Perfecto Dígale eso Tal cual se lo he dicho Ayer Él ya sabe La deuda está pagada Con su porcentaje Y activamente Quiero participar De sus acciones Quiero ser uno más De ustedes Eso sí No soy No soy colombiano No sé si hay problema con eso Colombiano no soy Ni lo seré Soy ruso Pues pónganme un cigarrito Si pueden Ahí en la barra Por favor ¿Cómo estás, Morena? Gracias por el foro Y a A Hirvides Y a Hirvides Espero decir bien tu nombre ¿Tú qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Lo estás timeando, no? Qué raro, ¿no? El cártel tuvo la ocasión De hacerse acá aquí en tío Aquí en tío Ah, que haces 12 horas Vale, vale Es suficiente, coño Yo sí Yo sé que tú también Le das caña Cuando te pones Te hace un 24 horas Con la punta Ahí venía aquí Y hacer yo cosas Y no puedo hacer nada Con la punta del nabo Te haces tú un 24 horas Ya, ya Me imagino Si es que es muy fácil Hacer cerca a esa gente Si es que se la buscan Continuamente He estado viendo Yo estuve viendo El stream de Guachinani Un ratito Preciosas ¿Me pueden dar a mí también Por favor Un poco de tabaco Y a ver ¿Qué me falta? Yo le invito Si quiere un par de cigarros Señor Alexander Pues bien Pues bien Pues se los acepto Sí, ahora yo le doy A la puerta Gracias, gracias Perfecto Dele a ese caballero Cuando se acerce Las patatas ¿Te las viste? No me las dieron ¿Cuánto leo, señorita? Pues me debe 300 Lo he cogido yo Señor Alexander Sí, yo se lo entrego ahí No se preocupe Toma, señorita Ahí tiene Gracias 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 Bueno, preciosa ¿Me puedes vender Algo que sea silencioso? Por favor Silencioso Silencioso, eh Sí Muy silencioso Gracias Pues denme un momento Gracias, señorita ¿Cuánto es? 6.000 Pues dame unos 30.000 30.000, ¿sí? Sí Si bien, ¿estás cambiando pantalones? No, son los mismos Se lo ha dado a Sevillana Se lo ha dado a Sevillana Si no te importa, se los das a ella, ¿sí? Gracias Te voy a matar Te he dado 30.000, por Dios, dáselos a ella Mmm, esta arma no puede llevar el silenciado ¡Vamos! 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 Gracias. Muy mal de vida. Sí, tiene problemas de conexión o algo, por eso se ve tan mal. El club lo he dejado, ¿vale? Ahora tengo lo de los taxis como tapadera. ¿Por qué, tío? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Entonces, ¿por qué no puedo usar el silenciador en esta arma? Supongo que sí puedo. ¿Ves? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. que va a pasar el coche por dentro esta guapisimo el coche por dentro no me venga a ver welcome my friend there gracias por el follow gracias por el follow kendall vamos a ver que hacemos tío esto en teoría hay una forma de que tu le que le escape ajustes tipo de mirilla como era esto tío la tenéis teclado apuntado modo de puntería en primera persona apuntado cambio de puntería no pausa la mirilla de la pistola partida ajustes perdón pantalla no es así lo hace tanto teclado pues no es así lo hace no es así lo hace Gracias. Muchas gracias por los vi, campeón. Muchas gracias. ¿Qué tal te hay, hombre? ¿A cerrar el string ya? No, no. ¿O te has pasado aquí a stalkearme, cabronazo? Buena, ruleta delante del ratón, creo. Para lo que yo quiero hacer. Esto creo que tiene que estar... Esto es simplemente para que se quite. Esto apuntado. Y entonces... Ah, vale, pues sí. Vale, vale, vale. ¿Estás viendo, no? A estos moteros hay que darle plomo, tío. A estos moteros hay que darle plomo. Hay que enseñarle cómo funciona la ciudad. Ya está por ahí, pero está entretenido parece, ¿no? Ah, que te has escapado, ¿no? A stalkearme, ¿no, cabrón? Qué guapo está el coche por dentro, ¿eh? All right. All right. Tengo las pelotas de hincha, ¿eh? A esto le venga. Ah, ¿no? Ah, ah. 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 Buenas noches maricon que no me diste tiempo a despedirme No me he ido ¿eh? Me hace falta comprarme unos prismáticos tío A comprarme unos prismáticos tío Me tengo que comprar unos prismáticos tío Los prismáticos dan juego Te has ido tú ¿no? Escúchame que aunque tú seas Isita Isita Que aunque tú seas de Popeye Tú y yo podemos fallar cuando quieras Me lo dices Te llevo en el coche ¿vale? Me juego la vida y tú te juegas tu vida No te quedes tú sin Alexander Porque te debe al Popeye Vamos a ver si continúa Entonces estas cerdas Buenas noches señores Y si vete y suéltalo porque ¿Qué tal? ¿Cómo va la noche? Pues aquí estamos Intentando gestionar todo Lo mejor que podemos Vamos a ver Doa Entre entre Coja el frijolito Y sáquelo A tomar el aire Pues a los dos Pues entonces O lo procesas De una puta vez O lo sacas ya O no lo dejas de contármelo Claro Pero haces algo No me lo estás aquí contando Eso lo hago todos los días Veinte veces No quiero que lo haga con nadie Quiero que lo hagas y punto ¿Qué tal señor Alexander? Pues aquí estamos Un poquito Haciendo planes Planes mentales Me voy a tener que buscar Una boina de esas yo Para estar calva Que con la lluvia no me das Aparte te quemas Hazme caso Con el sol te quemas Una rata Mira Una rata modera Que asco Que peste vuelen Tío santo ¿Pero qué haces? Pero 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 O sea Pégale un tiro a este Ay ¿Por qué? ¿Te crees Si puedo ser al comisario? Me cago en la puta Pues bueno Una noche Pasada por agua ¿Así? Sí Un poquito ¿Qué tal les va la vida? ¿Necesitan alguna cosa? ¿Les puedo ayudar a ayudar algo? Porque a veces Tengo información Privilegiada ¿De qué tipo? Del tipo que tengo De vecinos a los moteros Y Investigo y veo sus movimientos Hombre si no llamase Cuando estuviera Moviendo algún tipo De sustancia estupefaciente O pues así Quédame No tengo los planes No se preocupen Son ratas apestosas Y voy a venderles La cantidad de veces Que sea posible Así me muevo No visten bien Dios santo Buenas señor ¿Cómo se llama usted? Buenas señor ¿De qué estáis hablando? ¿De mi arma? Sí Tengo un arma No, no, no Le estaba pasando la mano Como más Como más señalado el arma Pues Hombre Cuanta rata Madre ¿Pero qué hacéis ahí? Hola buenas noches Estamos haciendo el trenecitos Ya veo ya A ver si lo explico otra vez si quiere Si me desesposa Pero apunteme con un taser Eh quítame Suéltame Ferris Vamos A mirar Que esto me parece Todo un teatro ¿No? Ahora 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 Sí, sí Vamos para adentro Que nos mojamos Ahí Si ya está Si nos han liberado Vamos a ver Vamos a ver Si vas a trabajar para el cárter Vas a estar más cerca mía Ya Yo sé que eso te hace ilusión Pero de momento no me han aceptado Ni nada Ni lo he propuesto Alguien tiene que hacerlo No me han aceptado 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 ¡Gracias! 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 Este vez se ve, no se ve que hubiera. Estoy bien. hola qué quiere hacer tío el tts a ver el tts es simplemente un script yo tengo un canal de youtube y ahí tengo una serie de tutoriales que explico cómo instalar el tts cómo configurarlo en este caso lo tengo puesto para suscriptores porque cuando llega mucha gente te usan el tts a saco y es un coñazo entonces te recomiendo que te pases por mi canal de youtube y te mire la serie tutoriales streamers y ahí en uno de los vídeos de los primeros de la serie te lo pone te lo explico cómo instalar scripts y cómo configurar este en concreto busca por ahí te vas a listas de vídeos o listas de reproducción y ahí la que pone tutoriales para streamers ahí tienes un montón de vídeos que creo que te van a ser útiles y son cortitos no son muy largos ¿vale? ¿malo por qué? porque he tardado mucho en matarle es que quería ponerlo en primera persona y no he podido entonces disparo ahí rápido porque se me... entonces... entonces... no es... Y ya está. Y dice, no sé cuánto rolea, digo, aprendo de los mejores. ¿Quién hizo el qué, tío? O sea... No malo de que seas malo, sino malo de que te gusta chinchar. Hombre, pero es que tú no has visto lo que me hizo antes, ¿o qué? Me mató por una plaza de parking, tío. Y yo lo he puesto en esa posición, por más que él diga. Yo le ayudé a vender a Langus. Que él ha hecho toda la venta. Para luego ser un descelebrado. Pero eso fue desde a tiempo, ¿no? Desde el pilón fue antes de que estuvieras con él. Desde que estás con él no hemos tenido sexo. Y cita. Pues ya está, tío. Ah, pues no me acuerdo, tío. No me acuerdo qué inicio tiene. O sea, no me acuerdo la verdad. No sé qué vídeo has visto, quiero decirte, Martín. Martín. ¿Vale? Bueno. Vamos a salir de aquí. ¿Qué tengo para perder yo? ¿Qué puedo perder ahora mismo? La pistola y ya está, ¿no? Y el silenciador. Bueno, me lo puedo permitir. ¿Cómo me curo vida sin pasar por un hospital? En el hospital tenía algo también para curar vida, ¿no? Claro que uno desde que llegó la sevillana ni agua xd. Te cayó a la sevilla, ¿no? Desde que te fuiste con Popeye, guapetona. No te confundas. ¿Has querido sucumbir al poder? Pues es lo que tiene. ¿Has sucumbido al poder? En el hospital, ¿no? Pues me voy a pasar por el hospital, tío. A curarme. No te confundas. No pasa nada. Tengo kits. Oye, busca altura contra el santo de puertas Esa especie de recompensa Pues menciono el piso No, no menciono el piso, me voy a entregar Me voy a entregar Eh, sí Eh, me tienes soquestada Pues muy bien En el club, los moteros Muy bien, no pasa nada Yo voy a ir ahora a la policía a entregarme Es que me tienen Me tienen en busca de captura Vale Bueno, si puedo te ayudo, vale Si puedo te ayudo Ok Claro, el marrón es tuyo, no es mío El marrón es tuyo que te tiene secuestrado a ti Pero aquí si puedo te ayudo Si puedo te ayudo Ya te digo yo, Cusi Desde que llegó ella Pásate de mi pase Mi etapa de celos Y busque algo mejor Algo mejor, vale, vale Pues ya está Enhorabuena ¿Qué tengo ahora para perder? No tengo nada, ¿no? El GPS, ¿no? GPS, 2Kid, Repair Y de hamburguesas Y mierda de esas Bueno, eso no ¿Qué tengo ahora? Venga ya, tío Que falso, ¿no? No va a faltar algo, pero Venga ya, tío Gracias. ¿Qué va a hacer la sevillana? Pues muy bien, tío Es que habláis las cosas como si tuviera yo que sentirme culpable por algo Me la sopla lo que hay con vuestras vidas Hijas de mi vida Me explico Pues muy bien, tía Eso es decir, hay que tener el puticru ahora Yo no tengo el puticru, yo ahora me digo otras cosas Y las tías de lejos ¿Te has ocurrido? Yo no tengo el puticru, yo no tengo el puticru, yo no tengo el puticru Esto no es seguro, ¿no? Voy a un banco Y yo no tengo el puticru, yo no tengo el puticru como si tengo el puticru Y, mientras que la mano me va a before, entonces lo esTS Ah, solo pueden ellos con vendas. Pensaba que yo podía curarme. El del hospital. Ese no era, ¿no? El del hospital principal, ¿no? El de este, ¿no? Pasa que eso es territorio con mancha ahora, ¿eh? Bueno, voy para allá a entregarle el dinero al banco. Gracias. 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 No curas, ¿no, tío? ¿Me tengo que quedar quieto o qué? Ahora sí, vale. Pues ahora lo que voy a hacer es ir a casa y cojo un arma. Y si me tengo que liar tiro, me lio. Vamos a hacer un poquito más épico. Abajo a la izquierda. Encima del mapa. Perdón, debajo del mapa. Se ve una barrita... Verde y un azul. Pues ahí es la vida. No, es que no quiero llamar a ningún curandero ahora, ¿me entiende? Porque ahora está la ciudad en busca de captura contra mí. Entonces se van a chivar de que me han visto. Entonces voy a hacer ahora mi plan. Voy a coger un arma por si tengo que liarla antes de que me detengan. Y coger un arma por si voy a hacer un arma por si mantenerlo. Y ya está ocurriendo. Venga ya Venga ya Venga ya Vamos a coger Vamos a coger una ermita Aunque la perdamos Que para eso está en total Vamos a coger una Vale No se pone 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 Lo suelto Para perder un silenciador Lo suelto Deposito Deposito Jet No se pone No se pone Tengo que bajar la sensibilidad de toda forma a cuando está en primera persona porque se ve, se mueve que te caga tío, la mirilla ¿Qué han hecho los moteros? No he llegado a ver el motivo del conflicto Bueno, antes me mató el ferry por una plaza de abracamiento, me explico, me pegó un tiro Hiper random Y ahora me ha roto el motor del coche, me voy a tirar por la rampa por la rampa, me ha roto el motor del coche y le pego un tiro con el silenciador y ya está No se llamo ahí No se llamo ahí No se llamo ahí A mí me la voy a liar. ¿Tú te crees que soy tonto? ¿Tú te crees que yo soy tonto? ¿Por qué? ¿Qué haces ahí parada en el coche y por qué sale el otro coche detrás de mí? Y luego sigue recto, disimulando. Fatal, por cierto. ¿Qué dices? ¿No tienes problemas? Pues te he visto conducir tu coche tranquilamente. Claro, si es que se lo han llevado y han matado a los ajedres. ¿Y por qué te he visto en el coche conduciéndolo hacia la derecha yendo a la comisaría, digamos? Desde el club. Acabas de salir ahora mismo. No, no. Yo estoy ahora mismo debajo del puente. Con tu coche, ¿cierto? Te estás equivocando. Sí, con mi coche. Pues eso es lo que te estoy diciendo, que estás tranquila. ¿Ves? Estoy aquí, te estoy viendo. ¿Es el gran teléfono? No, bueno, puedes vigilarme, pero tengo miedo, ¿no? A que me... ¿Quién te sigue? ¿Y con quién te has pactado? Yo con nadie. Y porque justamente yo he pasado con la moto y he pasado un coche como para pararme, pero he seguido recto. Y el coche ha seguido recto y se ha puesto delante de aquí. Pues no. Te estás equivocado. Bueno, pues ya... ¿Quién es eso? Hay hambre. ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Pero para qué me mata, colega? En fin. ¿Para qué me mata? ¿Para qué me mata, tío? ¿Ya me tenía? ¿Para qué mierda me mata? ¡Para qué me mata, tío? ¿Para qué me mata, tío? ¿Para qué me mata, tío? ¿Para qué me mata, tío? ¿Por qué se mete donde no le llama el señor Alexander? Estábamos aquí terminando la faena, macho ¿Qué hago de incógnito? No se te oye si estás diciendo algo No, no, no estoy diciendo mucho la verdad No sé, no sé, yo no he visto qué pasa contigo Pero me ha dicho que venía, no sé que lo has apuntado así Sí, ha apuntado, ha apuntado, pero me ha reventado contra el suelo y me ha disparado después No, el de disposición yo, pero no sabemos quién era, ya te digo No sabía si venías a salvar a estos que los venía yo a matar O que no hay muertos al Cerris y a... No, es que ha coincidido con que yo estoy aquí roleando con la otra Y claro Vaya Pensaba que venía todo esto por mí, entonces si no es por mí, pues bien No, 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 no tenía nada que ver De hecho Ahí ya hacen muertos los dos frijolitos esos Puedo mirar Puedo mirar? Cárdenme de mierda muerta, siempre está bien Qué quedar Que vamos a hacer una barbacoa De ratas Pero eso está Eso será extraoficial, ¿no? Ya, ya, ya Tenemos la carne ahí en el asador Mire, ahí llega el caldo No, el suicidio porque no se puede salir Pero es que ha coincidido que es tan pechayo que era por mí Por lo que han puesto de él Yija Yija Barbacoa de ratas fácil Ese combustible no es bueno No va a arder No, no, la verdad que no No me refiero al líquido Me refiero a la mierda que iba a quedar Ya, ya, yo también Yo han tenido bastante Yo creo que han aprendido la lección, ¿no? Veamos si puedo hacer algo Con estos quemados y cosidos a promo Vayanse antes de que lo vuelva a prender por fuego Anda Yo vine a entregarme, por cierto Huele a pollo Pollo frito Nos vamos, adiós Me habéis detenido, ¿eh? Eh, me habéis detenido, ¿eh? Sí Tengo esposas Gracias A este tío no le caigo bien, vaya Eso está clarísimo Buenas noches Que paro, pues, por aquí Que no se puede estar ni tranquilo Ahí en el puticlú Tanto tirico, pues Pues por lo visto Quemaron a los moteros Y, eh Lo intentaron quemar Los balearon A mí me Me tumbaron por error Parece ser Y nada Y aquí estoy Reparando mi moto Para salir de este tuburio La policía de la ciudad Ya sabes La policía que es un poquito así Le gusta la marcha Un poquito altera ahí Sí, sí Es que Fua, estoy todo el día reparando, tío Soy un No me habituo a conducir despacio, tío Y Y No paro de rompecochas Ni coche Ni De hecho mi coche lo he perdido ahí Con el Y bueno Y la pregunta Y entonces La civiliana ¿Qué hacía? ¿Por qué algo estaba haciendo ahí? A mí no me cuenta historia Estaba ahí parada No me queda claro que sí ¿Qué hacía bajo el puente? ¿Qué hacía bajo el puente? Pues Estaba Haciendo cosas personales En tu vida Mental Vale Ok 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 Es que ha coincidido que había un pequeño medio ahí ¿Sabes? Ah Al revés Me has dejado con el culo al aire Con los putos moteros No, pero si me has dicho que te secuestrabas Entonces se venía para acá Pues Viene tu novio Viene tu novio Lo mismo Lo que te he mandado Sé que él serve He intentado comprarme 50 Pero no No puedo Ya te lo he dicho El Z El máximo 5 12 Si no No frena El único que frena bien es el de pago Digamos El de VIP Ese sí frena bien Tío Ese frena de lujo Aunque también lo rompo Ya lo he visto Ya lo he volcado ahí un par de veces Bueno Lo bueno es que ahora Si se ha reiniciado Seguramente tendré el coche Supongo Así que en ese sentido Bien A ver La auto de las 4 Vale, vale Pues entonces de puta madre Porque ahora tendré el coche Tendré el 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 caro Digamos Escúchame Z Si quieres dejar los moteros Ya sabes Contrato a taxistas Y Les pongo un buen sueldo también Y no solamente hacen trabajo de taxistas Así Entiende No sé Todavía no sé Qué es lo que me toca a mí mover Pero algo voy a mover Porque tengo héroe de dinero sucio Porque tengo héroe de dinero sucio Y porque me lo ha dicho El cártel Tradicionales Sería una buena tradición A los moteros Aló Lo podemos rolear Te vienes con el PNK Mañana hablo Mañana hablo con Con el Nico Depende de cómo me conteste Cómo me hable Lo saco No lo quiero sacar Porque la verdad Me gusta el Nico Me gusta Me gusta el Nico Lo que pasa es que es muy También Se vende muy rápido Tío ¿Me explico? Esto no me ha cargado bien ¿No? Espera que cargue Entonces La idea es que los taxis No, porque no ha cargado El No ha cargado Digamos La información todavía Se supone que ahora se meterá Ha recargado todo ¿Ves? Yo soy negro, tío Soy ruso De Rusia Concretamente De San Petersburgo Y tú me vas a dar tu Coche ¿Que sí? Hola No, no No, el coche No, me cago en la puta Que voy a morir Aquí por un Ahora que Copi Estos ratos Van secos de gasolina Siempre Voy a por mi coche Y vengo para acá No 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa, señor Sonson? ¿Dónde vas? ¡Sabía que te montarías! ¡Suscríbete! Después de desconfiar de mí ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te cuentas, Morena? Pues nada ¿Te aburres? No, no, estoy hablando con... ¿Con quién? ¿Con el poli? ¿Por vías al margen de horas de juego, sí? ¿Cómo? ¿Por vías al margen de juego? Porque no hablas por teléfono, hablas por radio, supongo ¿No? No, no, para, 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 para... ¿Ah? Habló por el móvil Sí Mándanos un WhatsApp Bájate del coche Yo te traigo el poli, no te preocupes Vale, por dios Vale, por dios Ya que te pago ¿Dónde va? Ven para acá, Morena Ven para acá, Morena Tengo un sitio donde me puedo tirar al agua y no me muero Aquí si me tiro, me muero, eso está clarísimo ¿Se ha acojonado? ¿Se ha acojonado? ¿Se ha acojonado? ¿Se ha acojonado? ¿Dónde vas? ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde crees que vas? Voy para allá Para allá ¿Al río? ¿Para qué? Tú no me has dicho para que fuera para allá, para el río, tío Pues yo voy para allá, para el río ¿Para qué? En vez de tirarme Voy para allá ¿Por qué te vas a tirar? ¿Por qué te quieres tirar el río? ¿Eh? ¿Puedes quitar la música? ¿Por acá? Pero voy a quitarla tú A mí, yo ya la he quitado Yo no la tengo puesta Ah, va ¿Para qué te ibas al río? ¿Por qué te ibas? O por qué te ibas al río? ¿Por qué te ibas al río? ¿Para qué te ibas al río? ¿Qué trama estás de ella tú? Lo he llenado, pero a veces se buguea, tío. Te baja y vuelve a aparecer vacío. ¿Qué quieres hacer? Es que no entiendo qué quieres hacer. ¿Qué te mueve a ti en la ciudad? A mí me pute. A ti te gusta ser puto y ya está, ¿sí? Ahí está. A ver que eso me aburre. ¿Y a ti te gusta ser un cabrón y ya está? ¿Por qué si no ha hecho nada? No. 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 ¡Suscríbete! 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 Dejadlo, hombre! ¡Si te mato, seguramente mucha gente se alegrará! Especialmente el señor Gaviria Así que cuidadito A ver, que venimos a hacer unas preguntas Hágalas aquí A ver, hombre Dígame Tenemos buena fuente que estás moviendo algunos cargamentos, ¿no? Periquito, ¿no? Perico Bueno Quizás tenga que mover más todavía Para que sea una información más veraz Y aparte creo que tenés un poquito de polvo en la nariz, ¿no? Eso sí Droga me meto, sí No, no, no Me he snifado unas pocas rayas de coca ¿Qué te parece, amigo? Ya sabes Para salir de este bajón Mira, a ver, ¿qué tiene? ¿Qué tiene usted? Encima, pues ganas de matarte y poco más ¿Qué pasa? ¿Quieres tu parte también? ¿También quieres tu parte, sucio perro? Sí, te estoy mirando a ti aunque estés de espalda Un segundo ¿Quieres tu parte también? Yo te doy tu parte, rata No, hombre, mira Te está equivocando de persona No sé ¿Cómo me estás queriendo chantaje a mí? No Me baso en lo que veo En lo que me suelen hacer Espérate que eso me ha quedado pillado ¿Esto qué va a hacer? ¿Una sucia perra ahí ligoteando Mientras usted me da enterro? ¿Esto qué coño es? ¿Esto es serio? Dios santo ¿Qué parte, qué parte? A ver ¿Qué parte querés que me lleve yo? Yo lo que quiero es que primero Ese perro deje a mi tía Esa perra es mía Entonces, ¿cuándo esa perra sale a ese perro? Esa perra es de quien yo digo Esa perra es mía No, no Y deja el telefonito de sucia perra Y que sé que lo estás hablando con ella Bueno, a ver No, no, no Cállate Cállate, te digo Escuchame una cosa Dame información, dale Decime quién está moviendo ya cargamento ¿Sí? Pues bueno Yo la información se la debo solamente Que sepa al señor Gaviria A nadie más No, no, no Si el señor Gaviria me dice lo contrario De mí no la verdad Desde acá, ahora más El señor Gaviria El señor Gaviria está bajo mío, ¿sí? Ah, sí Ah, interesante Sí, 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 sí Así que O sea que es una putita, ¿no? Una putita buena, ¿sí? Tengo que hablar contigo Pues yo hablo contigo, amigo ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres que te haga ASMR? ¿Te hago ASMR? Guapo Preséntate debidamente Tu puñetazo no me ha dorido Apenas, vata Quiere que le corte un dedo Quiere que le corte un dedo Vale, creo que obvio Vamos a pegar una vueltita Vamos a pegar una vueltita Eso es Invítame a comer algo, ¿sí? Y luego te hablo Gracias Venga la camioneta ¿Cuál de todas? Sí, hay dos Hijo mío Vamos a la tuya, ¿sí? Me gusta hablar contigo, ratita ¿Cuál vas a ir tú? Yo voy contigo, ¿sí? Dale, dale, dale La otra putita de pelo rapada No me gusta Sé que tiene una puta rata en la cabeza No me gusta Pues te corto un hígado Escúchame No me cortes Es que si me desangro no puedo hablar Véndelo, véndelo Véndelo y... Es superficial, es superficial, ¿eh? Sí, sí, lo he notado Gracias Dale, dale, dale Es un tipo duro, no se preocupen Tú eres una mofetita, ¿sí? Me caías bien Pero resulta que eres una mofetita Que no respeta mierda Tranquilo, hombre Tira, tira Se veía el coche del terror Dios santo Así, sí Vale Cuénteme Voy diciendo todo lo que sé, ¿no? Pues yo sé que los moteros mueven el CD Sé que suelen llamar ratas de forma indiscriminada ¿Me explico? Frena el coche Frena el coche Frena Bájate de ahí Márcaselo No, el ruso no Ah, vale, vale Relájate, yo me voy a ir Vale, tranquilo Sucia perra No lo sé No lo digo por usted A la espera de competencia esta Ah, vale Usted me caía bien, Iván Vale, sigue hablando Hablando, patita ¿Qué quieres que te diga, perrita? Haz las preguntas correctas Y tendrás información Aprende a preguntar, perrita Bien, quiero que me digas dónde se vende ¿Que se vende qué? ¿Qué quieres saber que se vende? La sustancia ¿Qué sustancia? Hay muchas sustancias Laboratorios Ah, pues sí, laboratorios sí que puedo dar algunos Pues sí, pues sí, pues sí Venga Quiero saber de todo Perfecto Venga, ahora vamos a ver Perfecto, ahí vamos bien Venga, por aquí Tengo especiales con los moteros, eh Si quiere empezamos por ellos Espere, espere aquí A ver tú, el de la DOA Tendrás que ir a por una acreditación Para el frijolito este, ¿no? No me hagas frijolito, eh Te lo digo una vez más Eso se dice a los pequeños ¿Cómo, cómo? DOA, acreditación Puerta Da igual, ya voy yo Vamos Sí, ves porque Atajo de inútiles, ¿así? Vamos, vamos Por aquí Venga Venga, venga Venga ¿Qué tal te va por la ciudad, compañero de la DOA? Y por ahora ha hecho hueco, ¿no? Hay que seguir buscando Rufius, ¿todo bien? ¿Qué pasó con Angus? Esa rata la vendieron bien A la rata de Angus la vendieron bien Yo ayudé en esa venta, eso es cierto ¿Qué tal, Michael? Vamos a poner aquí Le dé su carne a este hombre Que le tendrá que hacer una acreditación Venga aquí Negro Da la acreditación al tipo este Dale, negro, apúrate Está lentito el moreno, ¿sí? Más lento que usted Pillando gente Bueno, entonces ¿Cómo se llama usted? Que al final no me quedó claro Tranquilo, tranquilo Doaman, ¿te llamo Doaman? Por el ascensor, señor, señor Sí, sí, sí Es lo que Lo mejor que puede Por aquí, por aquí Por aquí Parece que no han venido nunca a sus oficinas, señores Vaya Yo desde luego Pase Bienvenido a la oficina del Pase, pase Déjame pasar a mí primero Soy más importante No te enfades, amigo Es broma Me gusta presumir Y bueno ¿Qué quieren de mí? Aparte de esa información Y darme un paseíto por su casa Queremos un culo Lo tengo lubricadito y depiladito Pase Que sé que te gustan mucho Por eso, por eso Póngase ahí cómodo Cuidado la silla, hostia Eso, no tiro la silla Pues has tirado tú tres o cuatro ya Nos ponemos los bobs De verdad Bueno, a ver Canta, periquito ¿Qué sabes? No hace falta que te den ¿Quién es el líder de la manada? Aquí hay una pelea grande de pollas A ver si se van a mosquear Sigue un texto aquí A ver, a ver Está la agencia de este tipo Y está la mía Y luego está también la del FIB Que no están ahora mismo Hay más agencias que personas Gracias Eso es lo que toca Escúchame Esto es multiagenciado Sí, sí, ya veo Vamos a ver ¿Qué quieren saber de los moteros, por ejemplo? Pues sé dónde cogen la droga Me interesa todo Sé dónde la procesan Los laboratorios, todo Sé dónde cogen la droga Sé dónde la procesan ¿Cuándo la venden? ¿Y sé dónde la venden? De venderla, pues no tengo muy claro ese punto ¿Ves? Pero sí que sé que la venden en Altamar quizás En Altamar también hacen chanchullos Yo creo que está mintiendo ¿Y usted alguna vez les ha comprado algún tipo de arma, esos tipos? En el pasado sí Le compré alguna que otra pistola ¿Y cree que si le pusiéramos un micro Podría acordar con ellos una reunión Para venderle armas ¿Y qué podamos hacer ahí nosotros? Puede ser que sí La verdad es que sí ¿Pero qué gano yo con todo esto? Los jefes quieren cabezas ¿Y yo qué gano? Que sea la suya ¿Usted qué gana? Vendenle su cabeza Como yo la mía Pues eso no es una gran motivación No sé si me explico Dinero lo tengo un poquito ahora mismo Le estafé a un parguera No sé quién era Entonces Dinero lo tengo un poco, sí Pero sí me gustaría ganar un poquito más O tener ciertos privilegios Me enseña las técnicas de secuestro Por ejemplo Esas mierdas que aprenden en la silla Hombre, eso a lo mejor Se podría hablar Se podría hablar Hablemos, hablemos Espera un momento ¿Y tú qué? ¿No tienes nada que decirme? Te veo un poquito perdido, sí Quizás te viene cargo grande ¿Cómo? Te viene el cargo un poco grande, sí ¿Ya estás amenazando? Lo más que sabes hacer Es amenazar con un arma Porque te puedo De forma dialéctica Buah, tío Se te ha ido la mano, sí Anda, levántame Eh, por Dios Muy bien, putita Sabes manejar Tener las FPS Y mierdas de esas Tienen a uno que se le va de la boca Porque le puedo Dialécticamente No pasó nada Sí, que pasó No pasó nada Creo que se golpeó Se col... Se... Se resbaló Y se pegó contra la mesa La cabeza Bueno, sí Podemos decir eso Sí, podemos decirlo Perdón Se resbaló Perdón Escúcheme Escúcheme Vale, a ver, a ver A ver, quietecito, eh Sí, sí, sí Yo no quiero agredirle Es usted el que tiene Deficiencias Y piensa que le puedo Verbalmente Y por eso me ataca con un arma En vez de verbalmente ¿Qué? ¿Me estás enseñando tus habilidades? ¿Quieres enamorarte de mí? ¿Quieres que yo me enamore de ti? Si quieres me enamoro ¿Quieres que te dé un besito? ¿Por eso me pones la mano atrás? Da un besito ¿Sí? ¿Eso quieres? ¿Quieres que hagamos sexo? Yo te doy sexo, mi vida Suéltame ya, putita No me impresionas tú Con estas tonterías Dime cosas interesantes Vale, vale, vale A ver Creo que Espera, espera, espera Creo que comenzamos con el pie izquierdo, ¿no? Sí, sí, cierto Yo soy respetuoso Bueno Yo te puedo ayudar Y vos me puedes ayudar, ¿no? ¿Cierto? Entonces empezamos a entendernos Sí Sí, sí Supongo que sí Bien, ahora que no están Ahora que no están los gilipollos estos Yo te puedo perdonar Tu libertad ¿Qué libertad? No he hecho nada No, no Vas mal, vas mal Vas mal Me vais a liberar igualmente Entonces dame algo más ¿Qué más me puedes dar? ¿Qué más me puedes dar? Mira, mira ¿Sabes qué? ¿Sabes quién soy? Dime Primo de Angus Pues voy a joder Pues voy a joder Voy a joder a los moteros Porque jodieron a Angus Y me han jodido a mí también ¿Me explico? Son unas ratas Yo ayudé a echar a Angus De su sitio, ¿sí? Es así de simple Te lo confieso Sí, sí Pero claro Sé que te has equivocado, ¿no? Por supuesto Hoy lo he visto No tienen cerebro Asumo mis errores Creo que te lo dijo, ¿no? No tienen ningún Sí, Angus me comentó No tienen ningún tipo De estructura mental Atacan al que El día anterior era su hermano Me explico No tienen ningún tipo de lógica Actúan por impulso Piensan con el culo Así se lo digo yo Piensan con la pistola Como te había dicho Con el culo Las pistolas tienen más cerebro, ¿sí? Por lo menos tienen plomo Estas ratas no tienen cerebro Lo han demostrado hoy Lo demostran cada día Vale, 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 vale Quiero hacer que Angus vuelva Ese es mi plan Vale, pero tendríamos que acabar con moteros Por supuesto Con todos Por supuesto Con todos Por supuesto Bien Lo que vas a hacer es Vas a conseguir Vas a conseguir Camioneros ¿Sí? Que busquen El LCD de moteros ¿Sí? Sí, sí Son competencia Podríamos decir Bueno, bueno Van a acordar Van a acordar una entrega Y me vas a decir Dónde es esa entrega Y que no sea Y que no sea Que no sea en su sede ¿Sí? Una entrega ¿Pero de qué? De recepción de producto en bruto Quieres decirme, ¿no? No buscas Buscas antes de procesar ¿Sí? Sí, sí, sí Una vez que yo Agarren el camión Yo te Te dejo salir Del lugar de encuentro Y yo lo agarro ¿Sí? Sí Así salimos todos Y no cae Ni vos Ni tu conductor ¿Sí? Perfecto Sí La cosa es que yo planifique algo De una entrega Por así decirlo Yo llevo muleros Conmigo no van a tratar Entonces yo Haré de cerebro Pero Los otros harán las llamadas ¿Me explico? Si yo llamo Se van a negar Entonces Voy a picar Voy a pillar a cualquier Paquetito de la ciudad Que pille O alguno de confianza Algo que soliciten un encargo Y os digo En todo momento Donde se encuentren ¿Te parece? Yo quiero solamente Cuando hacen el cambio Pillarlos ¿Sí? Pillarlos Allí ¿Sí? Y dejar libre Tu conducta Vale Pues entonces Lo que pasa Ya sabes Cómo va esto A ver Yo cuando trabajaba En el club Yo lo que hacía Era Solicitaba Cualquier Transante Que buscaba trabajo Le daba El trabajo Y yo era el entregador El que entregaba El camión Entonces Estos paquetes ¿Sabes cómo trabajan? Trabajan De la siguiente forma Llaman a un mulero El mulero Les llama Y directamente Van a la serie Y lo entregan Así de simple son Me explico Entonces Tengo que intentar Buscar una forma Por eso quiero sacarlo Fuera de la sede Claro Yo trabajaba así Yo entregaba Fuera de sede Ellos recogen En sede Como vulgares Paquetes de mierda Me explico No saben trabajar A todo el mundo Son accesibles Lo que podemos hacer Lo que podemos hacer Es Que tu conductor Rompa el camión Oh bien 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 Buena idea Que se comunique Con ellos Exactamente Que les he hecho un cable Y cuando vayan a reparar El camión Pues ahí les pillas tu Si Si Pero tienes que estar seca En todo momento Yo voy a decirle Donde romper el camión Si Si Perfecto Y ustedes estarán Escondidos en una colina O algo Yo te voy a decir Día y hora Si Perfecto Vale Perfecto Lo acordamos Entonces Gracias Puedo salir de aquí Si No Todavía no Vale Invítame un café Por lo menos Dime Si si hombre Como no Necesito que me diga Más información De la otra banda Veamos En el caso De los A los verdes Desaparecieron Por así decirlo Los vagos Vale Los vagos Digamos que hicieron Una especie de Matanza A unos policías Supuestamente Según me dijeron Me secuestró Un tal Un calvo Que no recuerdo el nombre Y el otro Supuestamente Creo que era Algo parecido A Slay O algo así Le he visto Dando tumbo En varias bandas O sea Estuvo en una En la policía Luego se pasó A los vagos O algo así Y creo que es el mismo Mira, mira Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa ¿Sí? Sí, sí No estoy En la nómina De nadie así Me entiendo ¿Qué me quieres decir Entonces con esto? ¿Que puedes Trabajar para gente O cómo? ¿Cómo? Perdón ¿Qué me quieres decir Con esto? ¿Que estás solo? Hombre No te salgas Hombre Te veo un problema Si te quiero echar un cable Tranquilo Estoy de tu parte No, no, no Guárdate el arma Guárdate el arma Ok Sí, sí, sí Tranquilo No te voy a hacer nada No te preocupes No soy así Vamos al escritorio Vamos al escritorio Venga ¿Otra vez al mismo? Dios santo ¿Por qué ha salido así Tan despavorido? Estos silencios me incómodan ¿Que te digo qué? Es que no me preguntas Mierda Ah, sí Vagos Vamos a ver Sí, tranquilo Tranquilo Vagos, sí Hay un calvo ¿Vale? En los vagos Un calvo que suele ir con sombrero Y viste de traje Y pantalón rojo O ropa roja Y pantalón, no sé Algo así Luego está el Slay este Que era policía Y se pasó a los vagos Otra puta Bueno, ese sí Es un poco más razonable Pero no tiene mucho cerebro Entonces Básicamente decirte Que esa gente Al parecer Se hacen pasar Porque son grandes ¿Me explico? Quieren dar la sensación De que son grandes Pero son peleles No sé ni cuántos son ahora mismo No son muchos De hecho solamente he visto dos Bien Ellos tienen una zona En la cual hay un laboratorio De cocaína Juraría O no sé Qué coño llevan de droga La cosa es que es un laboratorio Y hay coca encima de la mesa Porque me metí unas pocas de raya Son muy descuidados ¿Dónde procesan? Pues no lo tengo claro No lo tengo claro No sé si procesan ahí O tienen una casa cuartel No sé Está todo junto Juraría que tienen una casa Cerca del laboratorio Y la plantación de droga También sé dónde se encuentra De cocaína Pero no sé si se la cogen ahí La verdad Es una cosa no tengo claro Dime ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Pues suponería Tendría que mirarlo en el mapa Porque ahora mismo de memoria No sé Pero es lo que son En su territorio En el mapa Sí En su territorio Digamos que tienen ahí Un laboratorio En donde vive Una casa ¿Tiene trato con ellos? No, todavía no De hecho lo he intentado Sí, pero no Ya le digo que a partir de ahora Quizás ya no lo trato con ninguno A no ser que sea Extremadamente necesario Bien, ¿qué más? ¿Hay otra banda? Hay más bandas Están los balas Que son los moraditos Esos son más reservados Digamos que son los que Un poquito actúan Con más inteligencia Mantienen sus asuntos Bien fríos No te enteras mucho De lo que hacen Se mueven en grupo Son difíciles de acceder a ellos Eso es cierto Me parece a mí Que los balas Son los más inteligentes Como banda Ahora mismo la ciudad ¿Qué yo le iba a decir? Bien Pero vamos a ir Por el lugar más débil Vamos a ir por Los que se están haciendo Ver mucho Que son los moteros Sí Son demasiado descarados Son frágiles Son fáciles Tienen impulsos Y son débiles No tienen cabeza Actúan por impulsos Sin pensar en consecuencias La agencia nos llegó Información de un tal Angus Sí De Angus Por supuesto Y como hizo mucho ruido Su desaparición Por eso vinimos Pues está bien Yo colaboro Si yo tengo a los moteros Ahora mismo En la punta de los cojones ¿Sí? Se dice así, ¿no? Tengo a los moteros En los cojones Me toca la polla Son descerebrados De mierda No se puede actuar con ellos Les he ofrecido trabajos Les he ofrecido La posición que tienen Les he ofrecido mierdas Les he dicho Una forma de trabajar Una jerarquía No saben usarla Todo eso para vender a Angus Lo venden Y ahora son peores No entiendo mierda Yo tengo Bueno, tengo un parentesco Pero El líder es un basura Así de simple Se lo digo Es malísimo No tiene ni puta idea De ser de líder Es un puto crío ¿Me entiendes? No se toma la cosa en serio Vale, pues sí Iremos por ello entonces Eh... Déjame consultar algo por radio Mm-hmm ¿Tienes un caramelo? No podemos ir Perfecto ¿Han querido impresionarme en esta oficina? ¿O es que aquí no hay problemas de grabaciones? Es eso No me fío No me fío de los polios rutinarios Está bien ¿Cómo estamos? Aquí estamos, tío Que la DEA quiere cargarse Bien el narco por aquí Hay gente muy ruidosa Y sin cerebro La verdad es que tiene razón Hasta luego, Johnny Ahí te ves, Michael Venga Mañana se llaman José y Romualdo Pero bueno Bueno Creo que se llevaron la camioneta Pues apáñatelas para conseguir otra Me tienes que dejar en el punto de salida ¿Sí? Cabronazo Caminaremos, caminaremos Perfecto Estás escuchando fútbol, ¿sí? ¿Qué usas? ¿Spotify? Ay, 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 que te doy Ay, que te doy Que no, hombre, que no Que broma Dios santo Son unos cobardes No tengo mucha paciencia Así que Tengo un poco de cuidado, ¿no? Tranquilo, ¿no, amigo? No se va a enfadar Porque haya asustado Un transeúnte, ¿no? Eres bien feo, tío Ponte pelo, ¿no? En Turquía Hacen implantos capilares ¿Quieres que te...? Sí, sí Muy buenos Y baratos, ¿eh? ¿Y arreglos de cara también? Puede ser que sí, sí La verdad es que te hace falta también un cambio Porque te van a tener que arreglar la tuya Si seguís hablando Eres muy agresivo, ¿no? Te gusta ser... Te gusta ser el papito dominante, ¿sí? Oh, papito Oh, papito Dame, dame calor, papito Oh Tranquilo, putita Entrené en Rusia En las mejores cárceles ¿Sí? Sí Ya te dije No soy como los polios ¿Quieres ser mi novia? ¿O qué? Porque te veo que quieres tocarme mucho No, no Es feo de cojones, tío No te lo tomes a mal Creo que... Tengo que ir por acá, ¿no? La ciudad está muerta, ¿eh? No hay ni Peter ¿De dónde eres, tío? ¿De dónde eres originario? No me ha dicho tu nombre aún O sea, que no eres nadie, ¿no? Eres un tío que va a tener una estancia corta en la ciudad Vienes a hacer algo y te vas a ir, ¿cierto? Sí, 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 sí Entiendo Gracias Voy a entender a mis novias, ¿eh? Hola, putita ¿Cómo estás? Pues nada Que otra vez El motorero ese de mierda ¿Eh? Ha intentado Sequestrarme otra vez, ¿vale? Qué pesada son Qué poco originales Por Dios Sí Hasta que me han disparado Y me han matado en la puerta del cuartel Pues quejate, hija mía Quejate Ya que has salido del hospital Quejate De que te están matando Claro, no, de hecho Sí, sí Pero Tú sabes cómo es esto Y otra vez viene para acá Por lo que estoy viendo Estoy aquí en lo de los coches Y otra vez viene Estamos cerca Vale, vale Voy con un policía Eh, agente Le digo Me han pasado la información El señor motero Está acribillando gente A una chica en concreto Y están aquí Esos son Esos son moteros Esos son moteros Tranquilo, tranquilo Han acribillado a una chica Y la están acosando Ahora están acosándola ahí Ella está en el parking Vale, vale Tranquilo Tranquilo no Ya, cabrón Mientras que usted me colabore Con información Pero No No esas cosas Sí, dime Nada, estamos aquí cerca ¿Qué ha dicho? No lo he escuchado ¿Qué le ha dicho? Agente, ¿qué le ha dicho? ¿Estaba en llamada? Esa es la chica Se ha ido para abajo Se ha ido para abajo ¿Se cree que no lo voy a alcanzar? Buen coche, cabronazo Pagan bien, pagan bien Hay un coche de al lado Seguro que ha pasado por ahí ¿Veis el coche allá delante? Lo tienes aquí al lado Monte, monte Yo conduzco Yo conduzco Tú y usted dispara Bájate, bájate, bájate Bájate, bájate Sube, sube Sube, sube Vamos a agarrarlo Vamos a agarrarlo Porque me estaba insultando Estaba insultando ¿Dónde está? Fue la vuelta Fue la vuelta Me disparó Fui yo, fui yo Disculpa No han pillado parece Es que no es mío, 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 mío No ¿Qué cojones? No, no, a mí no Me cago en los mules Está detenido, está detenido Correte, correte, correte No, no, pero en papel Mételo 30 meses O 40 meses en la prisión En papel Desposáis y me pegáis Tú eres un maricón Que no tienes huevos a desesposarme Maricón Bueno, pero ahorita me voy a ir Qué sucia Es una rata Que hay poco respeto A la autoridad No Creí que no le había No conviertas esto En un chiste Smith Por Dios Ese chico Se está pasando De la raya Se lo vale la vida Está perdiendo mucha sangre Deja de morir Es una rata Ahora hacemos una Sin esposas Dios mío Qué ha pasado Yo recuerdo vagamente Vagamente Que he llamado feo A este señor ¿Es motivo de matar A una persona A llamar feo? ¿Qué haces? Escucha, me cago en todos los muertos Tú, pero déjame que me levante Déjame que me levante Que te reviento Déjame, déjame que se levante Que estoy consciente Kau Kau uno Kau uno Kau a la de una A la de dos Kau a la de tres Kau a la de dos A la de cinco Se levanta Ven aquí Ven aquí Machito mierda Ven aquí Estoy vivo, estoy vivo Chavales Estoy vivo Este es tonto ¿Qué hacen? 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 ¿Cómo se ha levantado? Bueno, la verdad es que De hoy vamos a echar Contra el suelo Él se escapa cuando Él se escapa cuando Iba a levantar las manos El tipo A buenas alturas Esto no es serio Agentes bis No se puede tener gente Gente a la calle La vamos a enchironar Meteré un par de semanas Reales Coño Bueno, pues si no hay más Yo me voy a casa ¿Sí? Estas cosas me están Aburriendo un poquillo No lo voy a negar O sea, de matarse así Por matarse Ya me está pareciendo Demasiado ¿Qué pasa, Morena? ¿Cómo estás? Estoy planteándome Mudarme A buscar una nueva vida ¿Qué te parece? Sí, ¿verdad? Ya hay demasiada muerte Demasiado show Demasiada estupidez Para mi gusto Sí Ay, Dios santo Iba a ir al puti Pero me acabo de acordar Que no es mío ¿Me llevas a mí? ¿Me llevas a lo de los taxis? Gracias Tú me llevas Tú me llevas Tú conduces Bueno, ¿me llevas a... Amiga Márcamelo por si Vale No sé Me estoy aburriendo Porque es que se está Esto llevando ya De una manera Que no me gusta Las muertas Han echado al Angus O sea, le han hecho La puta cama al Angus Para esto ¿Me entiendes? Para eso que esté Angus ¿Me entiendes? Porque por lo menos Tiene más cabeza Eso por un lado Un pop live Creo Así que voy a cambiar Un poco de aire No voy a dejar este Pero voy a probar Pero voy a probar más cosas Es que... Es lo que digo Ahora voy a enseñar He llegado a su destino Caballero Muchas gracias Guapísima Parece mentira Que seas tú Yo sea el taxista Por así decirlo Tengo yo la empresa del taxi Mira, ves Se están matando ahí Todo el rato Esas cosas Yo me voy a ir Eso no lo entiendo Me voy Y ya está No me pongas de excusa Lo de la hora Porque es que Se está convirtiendo Esto en una tónica habitual Y no me apetece No me apetece nada Cariño Vamos a hacer una cosa Llévame a casa Por favor Vale, te parece bien Estás zorrada Con el puto telefonito Me tiene ya molestando Con el puto telefonito ¿Con quién te habla Tanto telefonito? Te estoy hablando yo ya Cuida esto Venga, venga Más puto que la gallina Tú Por me... Estás zorreando Con el puto móvil La perra esta Perdón He pensado en alto Perdón Disculpame ¿Sabe por qué no va? Porque no tenemos gas hoy Voy a dar la vuelta Deja el coche aquí arriba Yo veo todo el rato Las muertes de abajo Y yo me estoy poniendo malo Deja teñiga se Tú Ve tirándose a lo de los taxis Voy a ir a llevar el coche Y vamos a la casa Voy yo para la casa Escúchame, chino Pero la pregunta es ¿Qué tiene de especial el despistado, tío? Lo pregunto en serio Porque yo estoy planteándome Tener un segundo server ¿Me entiendes? Porque aquí llega esta hora Se empieza Veo esas muertes debajo Yo me estoy enfadando, tío Es que no Tío, es que lo voy a preguntar, tío Pero, espérame, pero Lo pregunto en serio ¿Qué pasa? Bienvenido mi amigo Gracias por el seguimiento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno No 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 tengo ganas, tío Me dan una pereza tremenda Ese tocho no me lo voy a leer Ya lo digo Entonces no voy a entrar Es que soy franco No, porque A mí me preguntan ¿Has hecho la Wey Lee? Yo streameando Y yo me puedo decir No me la he hecho ¿Entiendes? No, porque no voy a engañar What the fuck What the fuck on the night What the fuck on the night Bueno, perdonad Me he quitado la escena ahí por la cara, tú Ahem La pregunta es Si tanto os gusta ¿Por qué no estáis ahí, cabrón, eh? Ahora mismo Es la pregunta que tengo Cabronazos No puedo hacerme el patrón Yo presenté ahí una cosa No me acuerdo Yo presenté algo Pero creo que no era la Wey Lee Voy a intentar meterme ¿Se me ha quedado estopillado o qué? Bueno, ya hablaré mañana No voy a irme así Tampoco a lo tonto Voy a hablar con esta gente mañana Y si este es el plan Me voy a ir Yo estaba hace un rato Farmeando madera Me va a estar un poquito raro, ¿no? Me va como lento, ¿no? Voy a cerrarlo Esta es la tarea Sevillana ¿Qué haces, niña? ¿Qué pasa, hijo? ¿Cómo estás? Pues aquí estoy En la puerta de tu casa No me has dicho Vete para la puerta del piso Ah, sí me salí Me salí Es que me estaba ya cansando Me estaba aburriendo Vale Entonces me voy para allá Para el otro lado Mierda No me voy a cerrarlo Gracias. Esto va fatal, tío. ¿Cuál es el...? ¿En el que yo estoy? No, el... La mierda de la aplicación esta, el Fiverr, meto. Ah, vale. Ah, vale. Gracias. 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 La bebida. Todas esas mierdas. Elaborarla. Los bartenders. El precio del mercado tiene que ser más realista todavía. Eso sería el buen rol. Yo eso no lo quiero tampoco. Yo quiero el poder interactuar con la gente. Y si al primero que interactúo me mete un tiro en la cabeza, para mí eso no es interactuar. Y aquí hay muchos así, muchos cafres. ¿Me entiendes? Es el problema. Aquí hay muchos cafres sueltos. Y no lo digo por ahora, que ahora son las 5 de la mañana y entiendo que sea el subnormal. Yo lo he hecho. ¿Me entiendes? Y yo no me quejo de eso. Lo que pasa es que ya ha llegado una hora. Yo he empezado ya a estirar a las 2 de la mañana. Entonces mi hora está un poco cambiada. Pero entiendo que, yo que sé, que o yo tengo unos pensamientos que se difieren mucho de todo el mundo. O esto no es lo que yo quiero. Yo me lo he pasado muy de puta madre las dos primeras semanas aquí. O no sé cuánto tiempo llevo, la verdad. O sea, pero me lo he pasado muy bien. Empezando con mi personaje así, haciendo de poco a poco a yendo a más. Pero se ha quedado estancado todo. Y ahora me han dejado el taxista, pero no lo quiero enfocar a eso. A no ser que no me hayan comentado todo, no lo quiero dejar ahí mi personaje. No quieres un taxista, ni un... Quiero más. Yo me imagino que no me han comentado todo. Porque me han dado tendencia ante algo, pero... Quiero estar de todo tú con el Gaviria. Es que ese es mi objetivo. Y poder dirigir un poco a la gente y poderlos moderar para que sepan hacer las cosas bien. Por lo menos según mi criterio. Porque en mi opinión no están haciendo las cosas bien. Y para empezar, las bandas. Las bandas están liando la que te cagas. Porque no saben hacer las cosas. No se pelean. No generan situaciones de enemistad entre bandas. ¿Me entiendes? Las bandas no tienen que estar peleándose con la policía todo el día. Se tienen que estar peleando con las bandas. ¿Me explico? Esa es mi forma de pensarlo. Y con las bandas se tienen que estar peleando. En plan, que hacen un intercambio de drogas. Y se presentan la otra banda a ese intercambio. Y les cortan. ¿Entiendes? ¿Qué pasa, Coqui? Buenas noches. Buenos días, Pati. Yo no sé ya ni qué hora tienes tú. Buenas noches. Buenas noches. Estás en México más para atrás. Me explico. Para mí, un buen sistema sería. Dos cárteles. ¿Vale? Dos mafias. Llámale aquí. Eso sería un buen sistema. Dos mafias que controlen a todas las bandas. Y que controlen un poco así. No que las controlen, sino que les den rol. Es que es diferente. La gente dice, me controlan. No, no. No que te controlen. Que también. Sino que esas bandas hacen rol con el resto de personajes. Dan vida al servidor. ¿Me explico? Básicamente. Y generan situaciones de película para que los espectadores, los jugadores, las propias bandas disfruten. ¿Me explico? Si no se generan situaciones... ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, el cártel, el señor Gaviria, yo sé que ellos lo han puesto para dar rol. Es un personaje que se dedica a generar rol. ¿Cómo genera rol? Pues interactuando con las bandas. Interactuando con el del club. Interactuando con los comercios importantes. Interactuando en las zonas importantes como el parking central. Todas esas cosas son las que tiene que hacer Gaviria. Pero Gaviria solo. No puede. Porque Gaviria solo se conecta 3 horas al día. Es así de simple. Hace falta otro más. Y que tenga capacidad para hacerlo. Y no me digo nada. Soy yo ese otro. Es así de simple. Soy yo ese otro. Lo digo claramente. O el Cleka. El Cleka es muy bueno dando rol. Mira, Cleka es buenísimo dando rol. Puede ser la mano derecha de Gaviria perfectamente. Por eso lo es. El Cleka. El Gaviria. Pero Gaviria, te digo. Está limitado en tiempo. Y no puede abarcar a todo el servidor. Las bandas tienen que ser rivales. Y tienen que darle motivos para ser rivales. Me explico. Entonces, debería ser una mafia u otra mafia. Que entre estas dos mafias tengan enemistad. Y que vayan generando situaciones. Es mi opinión. Es mi opinión. Es que no es tan complicado. A todos me ponen pegado. Yo es que no lo veo tan complicado. Y que a los líderes de la banda. Se les adoctrine una o dos veces por semana. O sea, una vez cada semana o cada dos semanas. Que se reúnan todas las putas bandas. Los líderes en el Discord. Y con los modeladores. Y con los carteles. Que digan. Mira, vamos a encaminar esto a tal forma. Nada más que lo sepan los líderes. Y luego que los líderes se encarguen de... ¿Cómo se dice esto? De adoctrinar o de mejorar o de preparar al resto. No es tan complicado. Pero bueno. Yo no he dicho pactos. Yo no he dicho nada de pactos. ¿Quién ha dicho pactos? Yo no he dicho nada de pactos, tío. Yo es que he dicho que las bandas interactúen. No que hagan pactos. Que una banda se presente... Que una banda que está haciendo... Que haya un chivatazo. Que haya un chivato. Que una banda que está haciendo una entrega. O que va a entregar un... Lo que yo le hice a Ferri. Yo a Ferri le hice una putada. Que le vendí mientras hacía un cargamento a la policía. Y le costó 900 mil dólares. ¿Me explico? Esa putada se la hice de forma indirecta. Pero eso no lo tengo que hacer yo. Eso lo tengo que hacer la banda opuesta. ¿Me entiendes? Yo como comerciante no era el indicado para hacer eso. Lo que pasa es que a mí me gusta interactuar con la gente. Yo en mi teléfono tengo un montón de teléfonos. Hay que hacer un montón de llamadas. ¿Me explico? Y eso es hacer rol. O sea, eso es interactuar con la gente. Es mi opinión. No sé si me entendéis. Creo que se me entiende, ¿no? Entonces, yo lo que busco es... Generar cosas que estén chulas. ¿Pero qué entendéis por rol? Yo no me refiero a rol exclusivamente a jugar a las casitas. ¿Me explico? Es hacer películas. No, para mí rol no significa... Soy el que te abre la puerta del peaje. No, eso no es rolear. O sea, no es para mí rolear. Será rolear, pero para mí no rolear. Para mí rolear significa... Sí, cada uno con sus vídeos, con sus cosas. Pero tiene que haber cosas que generen... Chicha, menea una película, tío. Que esto sea una puta serie. Y que cuando tú te veas... Tú mañana vengas a mi stream. Yo lo que quiero es que cuando tú mañana vengas a mi stream... Coño, ¿qué ha pasado? ¿Qué me he perdido? ¿Me entiendes? Eso es lo chulo. Que sea una puta serie. ¿Me entiendes lo que te voy a decir? Una puta serie de televisión. O de... De Twitch, por así decirlo. Y eso se hace roleando. Coño, los streamers son los que damos visión a la gente. Aquí estáis vosotros para ver esto, ¿no? Exactamente. Es como si fuera una película. Aquí están... Aquí en mi stream se meten los stalkers. Los que vienen a ver a Chicha, que me parece de puta madre. Mientras no lo usen de forma descarada. Me parece bien. Están los stalkers. Están los servidores que son competencia del servidor en el que estés jugando. Es así de claro. Más los que son del propio server. Y luego están los que quieren ver algo en Twitch. Que quieren ver algo un poquito de Chicha. La cosa es que todo el mundo quiere ver cosas. Y mi intención es crear contenido. Mi intención es crear contenido para que los demás disfruten. Y que yo tenga una evolución. Que mi personaje hoy no es un churrero y mañana es un mamapolla. Ya me explico. Sino que mi personaje tiene una historia. Y va creciendo. Y que todo el mundo cuando ve a ese personaje lo identifique. Y sepa su pasado, su principio, su fin. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo intento. Crear una historia continua. No una historia que va cambiando cada día. ¿Me explico? Yo cada vez que veo un chaval que va dando tumbo de un punto a otro. Yo no lo entiendo. ¿Me explico? Hombre, entiendo también que el que no streame su personaje a no ser que interactúe con alguien así, pues no se va a conocer. Yo, por ejemplo, yo no sé qué hace Pedrito. ¿Me explico? Pedrito su idea es hacer de taxista y todo el tema. O sea, de limusina. Que bueno, que puede estar bien. ¿Me explico? Y puede ser esa su evolución en la interacción con la gente, ¿no? En plan espectador del servidor. Pero luego, por ejemplo, está, yo qué sé, el... Te voy a poner otro ejemplo. Yo qué sé, tío. Bueno, una cantidad de personajes que hay que van por ahí dando tumbo de un lado a otro y que los pobres no pueden progresar porque no les dan opción a progresar. ¿Me entiendes? Mi intención es... Yo con el club... Para mí el club, el puticlub, es una forma de hacer una especie de moderación. El puticlub, en mi opinión, es un punto de encuentro que es lo que se ha convertido. El puticlub es un punto de encuentro, ¿no? El del club puede dar trabajo a la gente que ya... Por ejemplo, imagínate, yo qué sé, AdridinTW, ¿vale? Imagínate que tú mañana llegas al servidor nuevo, ¿vale? Y tú llegas nuevo al servidor. Tú no tienes ni puta idea de que hacen ese servidor, ¿vale? Llegas nuevo, ¿vale? Entonces, ¿a quién coño tú recurres? Tú vas ahí donde ves gente, ¿no? Pues tú ya sabes que el puticlub tiene gente. ¿Y a quién vas a preguntar? Bueno, disculpe, a cualquiera por ahí le pregunto. Disculpe, ¿qué puedo hacer en la ciudad para ganarme la vida? Tal y cual, ¿no? Pues habla usted con tal tío, habla usted con tal tío. Bueno, como la puta vida, ¿no? Y pues habla usted con Alexander. Tú te presentas a Alexander. Y Alexander lo primero que te va a decir es... Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenas noches y tal. Esa ropa, la ropa... Por favor, cámbiese de ropa para hablar conmigo. Ya te estoy dando a entender que tu ropa es de novato. Cámbiate la ropa, créate una identidad y luego vuelves. Ya te he dado e irte a cambiarte la ropa. Te cambia la ropa. Vienes para acá. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, yo puedo ofrecerte este trabajo, este y este. Pero claro, ¿cuáles son tus virtudes? Te hago una entrevista. ¿Qué virtudes tienes tú? Las virtudes significa que yo quiero saber qué quieres hacer tú. Pues mira, hombre, yo soy bueno... Yo soy un buen narcotraficante. Psss. Cálmate, cálmate. Empieza por abajo, hijo mío. Es lo que te voy a decir. Y te estoy diciendo las directrices de cómo empezar el servidor. Respetando el estatus. Respetando los pasos. Y que tienes que ser un puto mindundi para poder crecer. No puedes saltarte en la escalera. Hay que subir los peldaños, ¿no? Uno a uno. No te lo vayas saltando. Entonces, si eres bueno, vas a subir. Si no eres bueno, vas a tener que mejorar. Esa es mi intención del buen rol. Hacer que un personaje evolucione. Entonces, ¿tiene que haber otros personajes que te ayuden a evolucionar? Yo estoy para ayudarte a evolucionar. ¿Me explico? Porque, en mi opinión, yo puedo enfocar... Creo que tengo suficiente cabeza como para enfocar de qué manera vaya tu personaje creciendo. No como tiene que ser, sino como puede ir creciendo. Entonces, yo te puedo ofrecer trabajo de camarero. Te puedo ofrecer trabajo de camarero. Te puedo ofrecer trabajo de camarero. O otro te puedo ofrecer trabajo de taxista, ¿vale? Y tú, en función de cómo tú quieres enfocar a tu personaje, por lo mejor te digo, pues mira, además de camarero, puedes trabajar en la puerta del local como seguridad. ¿Te apetece? Ah, pues sí. Me gusta la seguridad. La verdad que me llamas. Vale, perfecto. A lo mejor un día te veo que eres un tío respetuoso tal y cual y un día te vienes conmigo en el coche y te vas a presenciar una conversación de gente importante del servidor, ¿vale? Pam, pam, pam. Hostia. Y me explico. Otro día te mando de mulero. Pues mira, vete a tal coche, cárgalo. Si depende cómo lo hagas vas a tener una oportunidad con la empresa o no. ¿Me explico? Es generar rol, es generar evolución de los personajes. Para mí un personaje tiene que tener un pasado, un presente y un futuro. Tiene que crecer. Para bien o para mal. Mi personaje el anterior murió. ¿Por qué? Porque iba sobrado, iba de sobrado y la palmó, se lo cargaron. No era un CK, pero yo lo he dejado ahí aparcado. Me parece que ese personaje ahora mismo no tiene ninguna razón de ser. Alexander, sí. Alexander, este segundo personaje que me he hecho, tiene más carisma, tiene más trato. La gente le conoce. Ha crecido. Es un personaje que ha ido poco a poco creciendo. Me presentaron la posibilidad de coger el puti y la cogí con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Porque me pareció un buen punto para empezar a crearle una historia. Y a la vista está que el personaje se ha hecho famoso en el servidor. Pero claro, se está estancando. Se está estancando. Y ese es mi problema, que se está estancando. ¿Me entendéis? Creo que no es tan raro lo que estoy diciendo. Eso es lo que yo pretendo. Una historia de... Y yo he matado cuatro gatos. Y uno de ellos se iba hoy al ferry porque me ha roto el motor del coche. Y porque antes me hizo la otra putada. Y he usado lo del motor para... A que jode. A que jode que te maten. Hay gente que es muy válida. Por ejemplo, el chaval este mismo se llama Matillo. Y... Sergi. Sergi 92. Y fíjate tú de ahí. Sergi dice quién es. Y nada más que lo he visto limpiando cristales. Pero un chaval serio. Se le ve. ¿Me entiendes? El Sergi podría haber tenido evolución. Lo que pasa es que no ha tenido el pobre la opción de evolucionar. Sergi 92 podría haber evolucionado. Si hubiese el querido. Pues se le ve que tiene capacidad de evolucionar. Y eso si no hay que ser muy listo. Es que más que nuevos jugadores, nuevos personajes de un mismo individuo también está bien. Pero lo que tú dices de reunirse varios no es mala idea. ¿De reunirse varios a qué te refieres tío? ¿De hablarlo? Este servidor ya está creciendo. Entonces... Empieza ya a no tener necesidad de tener gente diciendo mierdas como yo. Pero yo pienso que... Se puede hacer cosas para que los personajes evolucionen. Y la gente esté contenta. Y además creemos los streamers buen contenido. Por ejemplo, Pablo Gaviria streamea dos o tres horas al día, creo. Porque tiene su trabajo. Tiene su vida personal. ¿Me entiendes? Y entonces no puede estar todas las horas que estoy yo. Entonces, si quiere... Puede delegar a mí. Me puede tener como un subalterno. A mí me da igual. Yo lo que quiero es poder tener la capacidad de interactuar con las bandas. De tal manera que yo dé directrices de cómo deben contratar gente. No darles... De mover a la gente tío. No quiero dar directrices. De mover a la gente creando rol. Se me da bien tío. Es así. Yo no sé respetar las normas pequeñas. No más esas estúpidas de semáforo y todas esas cosas. De estas chorralitas. La verdad que no paran mucha atención. Pero las otras. Bueno, voy a chapar por ahora tío. Tú lo has dicho tío. La palabra liderazgo. Tiene que haber líderes. Tiene que haber... Tiene que haber buenos líderes tío. Es mi opinión. Y no los hay. En mi opinión no hay buenos líderes. No hay buenos líderes. Me baso a las pruebas. A las pruebas me remito. No hay buenos líderes. Y ya está. Y lo que hay. Si el que esté contento viene el que no también. Eso es la verdad. Y ahora le voy a pasar un hosteo a alguien. Y me voy a chapar el stream. Porque no tengo ganas de jugar. Ahora mismo no. ¿Qué voy a hacer? Meterme en otro server. Ahora mismo no me parece buen momento. Así que le voy a pasar un hosteito a alguien tío. Madurar lo que os he dicho chicos. Madurar lo que he dicho chicos. Y seréis mejores personas. Tontería ¿no? Es broma. Que faltan líderes tío. Vale. Es lo que en mi opinión nos faltan líderes. Que sepan adoctrinar a los que están dentro. Ese tío no sabe a rolear. Enseñarle a rolear. No es tan difícil. Darle pasos. Darle pautas. Si un tío va como pollo sin cabeza. Pues va a hacer tonto. ¿Me explico? Yo voy como pollo sin cabeza. Pues voy a hacer tonto. ¿Me entiendes? Buenas noches. Vale. Así que te despides de mi ¿no? Vale. Que voy a hacer tonto. Me explico. Si no tengo nada que hacer. Voy a hacer el tonto. Es que no te queda otra. Vas a hacer el tonto. Vas a hacer eso. Pues camina como un pollo sin cabeza. Dando tumbo de un punto a otro. Y como te aburre. Tiene una pistolita encima. En vez de un tiro a uno. Y tú para ti. Pues eso. Te aburre. Pero el otro estaba divirtiéndose. Y te has cargado al otro. Tiene que tener. La gente tiene que tener. Metas y objetivos en este puto juego. Si no. No hay nada que hacer. Y para eso esta PNK. Estoy capacitado para ello. Así que nada. Vamos a pasar un host. A este hombre. Para que vea que le quiero todavía. A ver si piensa que no. Survival. Life. Tío. Que pasa. No. Es un millón. Ah no. Es 130.000. Sabes que es ¿no?